Gracias por acompañarnos en una edición más del programa Cultura Agro Innovando con Voz. Para nosotros siempre es un verdadero placer que usted pueda estar en nuestra fiel sintonía. Y es que la producción del frijol está en manos de pequeños productores en diferentes zonas y departamentos de nuestro país. Precisamente en esta edición vamos a estar enfocando nuestra atención en lo que respecta a este cultivo. Y si bien hay muchas recomendaciones y muchas prácticas y tecnologías que debemos tomar en cuenta sobre todo en lo que respecta a este ciclo de primera. En esta edición también vamos a estarle brindando esos consejos que deben tomar en cuenta para el establecimiento de frijol. Pero también vamos a estarle presentando la experiencia de familias productoras del crucero que se dedicaron a sembrar en este ciclo de primera lo que respecta al frijol en sus diferentes variedades. Así que póngase cómodo porque aquí iniciamos con el programa Cultura Agro Innovando con Voz. Nosotros recomendamos a los agricultores que sembraron en ese periodo, que el frijol ya tiene aproximadamente unos 15 días, que empiecen a hacer algunas aplicaciones fitosanitarias preventivas, principalmente para el control de algunas enfermedades que son de carácter fungosa como el caso mutilachosa, que es una de las enfermedades que se va a presentar mucho al haber una alta precipitación. También deben tener cuidado en este momento para el control de maleza, que es muy importante también hacer un control de maleza aproximadamente entre los 18 y 20 días después de establecido el cultivo. Lo pueden hacer con herbicidas selectivos como flecha y fusilada, o bien pueden hacer el uso de controles mecánicos con el uso de guaraña, porque pueden hacerlo. El objetivo es mantener limpio el cultivo en estos primeros 30 días para evitar que compita con maleza y que bajen los rendimientos considerablemente. Algunos productores que no han sembrado todavía y que piensan sembrar, pues la recomendación nuestra es que van un poco ya atrasados, porque el objetivo de la siembra de primera es que los productores puedan sembrar en tiempo para estar cosechando en la época de la canícula, que va del 15 de julio al 15 de agosto, que es el momento en que los agricultores puedan hacer su cosecha en un periodo seco. Sin embargo, los que no han sembrado todavía, pues si tienen las condiciones para poder cosechar en lluvia, a través de que puedan proteger su cultivo de la lluvia, pues pueden hacerlo. Si no, pues mejor esperar la época de postrella, que es la época que van a tener menos riesgo para la pérdida del cultivo. En esta etapa, pues son recomendables casi la mayoría de las variedades, porque como estamos en una etapa de lluvia, entonces sí pueden entrar algunas variedades que no necesariamente tienen que ser con resistencia a sequía. Entonces sí, podemos recomendar muchas variedades que pueden completar su ciclo productivo sin ningún problema. Pueden usar las variedades para sequía, como Intra Fuerte Sequía, Intra Sequía Precoz, Intra Rápido Sequía, Intra Rojo Ginoteca, como pueden usar algunas variedades que son un poquito más de largo periodo, como DOR364, Intra Rojo, Intra Norte, algunas variedades que se adapten bien a las condiciones que se están presentando ahora. Lógicamente, pues convienen ahorita, si alguien quiere sembrar, sí, y que va un poco tarde, recomendamos algunas variedades de ciclo corto, que son estas variedades de sequía, como Intra Fuerte Sequía, Intra Sequía Precoz, Intra Rápido Sequía, que son variedades de ciclo corto que van a dar un poquito más de chance para que puedan producir en tiempo, o cosecharlas en tiempo. El frijol, por ser una variedad de ciclo corto, por ser un cultivo de ciclo corto, de dos meses total para producir, entonces las etapas fenológicas del cultivo son rápidas, y tiene que estar el productor encima de esas etapas fenológicas. Entonces, es crucial que los agricultores tomen en cuenta los primeros 30 días, que es la mitad de la etapa de desarrollo del cultivo, porque en los primeros 30 días, donde el frijol tiene que presentar su potencial para prepararse para la floración y formación de vaina. ¿Qué pasaría si el agricultor se ejecuye en estos primeros 30 días? Lógicamente, al haber plaga, al haber enfermedad, al haber competencia con maleza, cuando el frijol llegue a florecer, ya va a ir diezmado fisiológicamente, porque no tuvo el cuido necesario, entonces, lógicamente, su tendencia es producir menos. Va a florecer con menos, va a pegar menos floración y va a haber ponente menos producción de vaina, y por su potencial de rendimiento se va a reducir. Tendrían que tener cuidado también, y lo he mencionado, con una plaga que ha surgido en los últimos años, el TRIP, que es el devorador de flores y vaina. Entonces, el TRIP, en este sentido, se va a presentar a partir de la etapa esta de desarrollo vegetativo hasta la parte reproductiva. Entonces, sí tienen que tener mucho cuidado con el TRIP, porque es una plaga que en su momento va a afectar, y si afecta la floración, por ende va a afectar la producción. Algunas recomendaciones preventivas que hemos hecho nosotros los agricultores, en las diferentes capacitaciones que se les ha dado y que se siguen dando, es que por lo menos tomen en cuenta la siembra de conservación de suelo, mínima labranza, como lo que tenemos ahora acá, que nos va a permitir que el cultivo, digamos, no sufra con la alta humedad o las altas precipitaciones en el sentido de la proliferación de enfermedades, porque, digamos, la mucha lluvia es sinónimo de mucho hongo. Entonces, recomendamos nosotros primero que el productor haga rotaciones de cultivo para evitar, digamos, que alguna enfermedad que tuvo en el ciclo anterior se siga proliferando, semen a mínima labranza, también semen a doble surco o a triple surco o a cuatro surcos. Lo fundamental es que la planta tenga así como esta que vemos acá, una aireación más efectiva y evitar, digamos, de que el cultivo cierre y con la mucha humedad, pues haya mucha pérdida de planta por cubrición de planta cuando se presente el hongo. Entonces, lo importante es que también haga siembras así, donde le permita una mayor dirección al cultivo, además del manejo, pues, porque una calle más ancha le va a permitir hacer un manejo fitosanitario mejor al cultivo. Lo otro es el uso de variedades con resistencia a la alta humedad, digamos, variedades también que tienen alguna tolerancia con los hongos, que es muy importante, ¿verdad?, que la usen también. Entonces, serían sí medidas que son de carácter preventivo. También que siembren, si están en laderas, que siemen a la espeque para evitar, digamos, la pérdida de suelo y la pérdida de planta por la pendiente. Entonces, lo importante es la conservación del suelo. Creo que una buena práctica de los agricultores que sieman su pequeña gara es que la hagan, que siemen a la espeque, que van a conservar suelo, no van a durar mucho suelo y van a evitarse la pérdida de planta por enfermedad a causa del salmique del agua. Desde que se presenten desde el inicio, en estado de plántula del frijol, algunos hongos, como le llaman hongos del suelo, hongos de plántulas como el fichium, mal del talluelo, macroformina, risotonia, que eso los destaca en los primeros estadios, en los primeros 10 días del cultivo. Entonces, es muy importante que el agricultor pueda usar semilla sana, libre de patógenos y pueda usarla una semilla desinfectada al momento de la siembra. Si no, pues necesariamente tendrá que hacer aplicaciones preventivas cuando inicia el desarrollo del cultivo para evitar, digamos, que estos hongos puedan causarle pérdidas considerables. Lo bueno sí es que cuando se trata de hongos, el productor tiene la posibilidad de poder aplicar algún producto como los caldos sulfocálcicos, los caldos bordeles, que son de fácil adquisición para ellos porque lo pueden producir en la propia finca. Si no, pues tienen que usar algunos fungicidas como mancocé, como otros fungicidas de carácter químico, pero sí pueden usar los que ellos pueden preparar, ya están preparados. Y la ventaja que tienen es que los hongos sí se pueden contrarrestar y se pueden recuperar la planta, no el caso como de las enfermedades como los virus y las bacterias. Entonces, sí con el hongo pueden ellos hacer algunas aplicaciones preventivas y curativas. El frijol es un cultivo que tiene un ciclo vegetativo y reproductivo de los más rápidos que hay en los cultivos, es de dos meses. Nosotros de que sembramos a los 60 días, 70 días, dos meses, diez días, ya el producto está ya en producción y ya podemos cosechar. Entonces, por eso tienen que tener cuidado en cada una de estas etapas, ir haciendo los controles necesarios, una nutrición necesaria para que el cultivo pueda producir en tiempo. Digamos, si yo me descuido ocho días en este cultivo, puedo tener pérdidas considerables porque, como le digo, en dos meses a él ya está en producción. ¡Gracias!